¡Suscríbete! Se va por fuera, la va a poner, ojo al remate, ha podido haber de todo, la ha tenido mayor, acaba de llegar la primera ocasión en ese centro de Jacobo. Veremos que esa dinámica pueda mejorar para que veamos un partido mucho más atractivo del que estamos viendo. Ahí va ese balón de Bruno, era Adri, el que la peleaba ahora era Ede, la gana finalmente el Jerez, sigue la pelota dentro del área, ahora la Jerez Deportivo está siendo de lo más destacado. El dorsal número 7, Jacobo, el jugador que se encargaba ahora mismo de finalizar la otra posición, ahora sí va Bruno, marca jugada, balón abierto, es mayor el que toca la pelota, ojo al viento que puede jugar una mala pasada, más de uno. La pone Bruno, ojo al segundo palo, ahí saltaba con el 4 de Adri, la pelota de goma, goma para Ávila, le cae el balón a mayor, no se esperó el fallo del central. En esta posesión de Lutrera es Sosa, tiene a Jairo, le pega Sosa, se le marchó por encima de la meta de Camacho. Ya va Bruno, puede estar fuera de juego mayor, no lo entiende Liniere, balón en las manos de Ayala y ahí lo tienen, final de este primer tiempo lo indica así el colegiado José María Aranda. Y ahí la tiene Goma que la pone, a punto Jacobo de llegar a ese balón cruzado. Dentro del área, ahí vemos esa prácticamente melé, era Adri el que se topó con ese buen centro. Mayor para Javilillo, dobla por ahí Ávila, qué balón le ha metido Javilillo Ávila, ojo, le quedaba la pelota a goma y también quería aprovechar ese. Viene la pelota, ya sobrevuela el área de Ayala y remató Oca sobre las manos. Que esa falta la lance por abajo, ojo, se ha marchado rozando el palo la falta de Jairo. Ese cruce de ocasiones y ahora sí decreta José María Aranda. El colegiado malagueño, el final del encuentro. Vierta enfrente Camacho, allá va el ex de Río, va el club deportivo Utrela, gol, 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 gol. La va Bello, ojo el 10, enfrenta ya la va Bello, gol, 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 gol. Allá va Trabazo también, carrera corta, no sale del área, le pega Trabazo, la adivinó Camacho. Allá va Eder, el central, mira, ahí apunta y gol, 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 gol de Eder. Tití, si no me falla la vista, ¿verdad? Allá va Tití, el tercer penalti de Lutrera. Gol, 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 gol del club. Allá va Jabilillo, le pega. Ayala, ¿para dónde Ayala? Allá va el zurdo, también carrera corta, veremos a ver por qué lado tira el lanzamiento. Gol, 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 gol. Se va a pegar duro, eh, ojo Ayala. Ni la olió, gol, 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 gol. Allá va Kiki con el 20, le pega Kiki. Gol, 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 gol. Ayala, allá va Adri, enfrenta Ayala. Ah, gol, 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 gol del Jerez Deportivo Fútbol Club. Marga, le va a pegar el 19, izquierda, derecha, define perfectamente. Gol, 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 gol. Al número 15, Antonio Jesús, enfrenta Ayala, ojo Ayala, para adentro. Gol, 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 gol de Antonio Jesús. Tiro desde los 11 metros, va Plusco. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Falla, Oca estará, el Utrera en la final. Paró, 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 paró Ayala. Y el Club Deportivo Utrera estará en la final del domingo. Esperando.